Hola, me llamo Gonzalo y voy a tocar el etna de la alegría. Hola, somos Bení y Cecilia y vamos ahora a tocar una canción. La canción llamada Tiempo de violinistas. 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 Hola, soy Jimena Arias de la Escuela de Musicales de la Asturía y voy a tocar una canción llamada Tiempo de violinistas. La 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 canción llamada Tiempo de violinistas. ¡Adiós! La canción llamada Tiempo de violinistas. 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 ¡Gracias! 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 Hola, soy Arache. Voy a tocar una pieza para piano y voz que ha compuesto mi profesora Garla Marazuela. Lo Bondo. Lo Bondo. Lo Bondo Quaseadı. Laita. Alромado. adoiner, Lo Bondo. Amén. Amén. Amén.